1, 2, 3, GO! Hey, Storys Mami, quédate conmigo Stand up Una flor para otra flor Para ti, mi bella morena Escucha Mami, quédate conmigo Mami, quédate conmigo Mami, quédate conmigo Mami, quédate conmigo Dime que te vas a quedar Jajaja You stay with me Of course Mami, quédate conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!